El Servicio Meteorológico Nacional informó que el huracán Irma alcanzó la categoría 3, muy lejos de costas mexicanas. En un aviso emitido por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua, indicó que Irma se ubica a 4,125 kilómetros al este de las costas de Quintana Roo y 1,520 kilómetros al este de las Antillas Menores. Precisó que el fenómeno natural registra vientos sostenidos de 185 kilómetros por hora y rachas de 220 kilómetros por hora, con desplazamiento hacia el oeste-suroeste a 24 kilómetros por hora sin afectar al país. Notimex